Más que vencido de ser, Cristo, más que vencido de ser, Cristo, mucho más. La Biblia dice que Dios es como la gallina que bajo sus alas quiere cubrir, proteger a sus polluelos. Y la iglesia cumple esa función de ser esas alas del Señor. Y hoy vamos a hablar de uno de los aspectos como esa ala de Dios tendría que estar en la vida. No solamente los que nos visitan por primera vez tienen que sentirse amados y amados por Dios, sino que todos nosotros, porque vuelvo a decir, tiene que ser como un nuevo beso de amor, profundo amor, espiritual amor. Y me permito dar esa comparación hace rato como la del romance entre un esposo y su esposa, porque la carta de los Efesios capítulo 5 hace esa analogía, comparando a Jesús con un esposo y a la iglesia con una esposa. Y todo lo sublime de esa relación terrenal que tenemos las personas que hacemos pacto de una vida íntima, porque después de papá y mamá que nos limpiaron la colita, la única persona que nos va a ver desnudos es nuestro cónyuge. Es una relación única. Y así también Dios, por medio de su palabra, nos desnuda, quita todo aquello que es un obstáculo, todo aquello que nos hace tener una vida actuada. Lo voy a decir como Jesús le dijo a los fariseos, una vida hipócrita. Y nos viste de su amor. ¿Cómo nos viste de su amor? Con esos besos preciosos espirituales que es la palabra de Dios revelada a nuestro entendimiento. Hay cosas que para nosotros pueden resultar, lo voy a decir de esta manera, pueden importarnos. Pero una cosa es que las cosas nos importen y otra cosa es que eso que nos importa sea importante. Me explico, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me importa el fútbol, pero no es importante. Me explico. A las mujeres les importa, por ejemplo, el maquillaje, los peinados, ¿verdad? Pero en verdad no es importante. No le estoy diciendo que nos arreglen, pero no es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice a las mujeres que el arreglo, el ornamento traduce la versión que nosotros estamos acostumbrados, en especial porque he visto que algunos traían la Biblia latinoamericana, que es un lenguaje aún más entendible. La versión Reina Valera es una más poética, un poco más antigua, aunque es una revisión bastante cercana a la que usamos de 1960. Pero igual la de 1960 dice, el ornamento, o sea, tu adorno, más allá de peinados, dice literalmente, sea el interior. Y en relación al hombre dice, bienaventurado el varón que no elevó su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Porque viste que suena así con esos términos que uno tiene que, parece como que ir al original o leer el contexto para interpretar qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que es elevar el corazón? Lo que te apasiona. Que no se apasionó, que no elevó su corazón a cosas vanas. ¿Qué es lo que son esas cosas vanas? Las cosas que verdaderamente no tienen valor. La palabra vanas viene de vacío. Verdaderamente, a no ser si uno es deportista, por supuesto, de su trabajo, sostiene que lo haga con honestidad y todo eso. Al apóstol Pablo le encanta dar ejemplos en relación a cómo uno practica el deporte porque dice, si uno no compite dentro de las reglas queda descalificado y compara con la vida de la fe. Pero si uno no es deportista, uno no le puede dar importancia al entrenamiento. Yo no me voy a mirar los entrenamientos de mi club, ¿verdad? Pero el que se dedica al fútbol tiene que estar en el entrenamiento porque es, para él, sí, sí, eso que está haciendo es importante. Para lo que somos un pasatiempo nada más que observamos por la tele y pagamos la entrada. Voy a decir ahora, con el partido que va a haber de Libertadores, una fortuna cuesta, ¿verdad? Y la mujer, ¿cómo vas a gastar eso? Y así como vos gastás también 600 mil en la peluquería, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿cómo así se va a maquillar y después llega la noche y tiene otra vez otro producto que cuesta 50 mil otra vez? Si no es más, porque ahí para todos los bolsillos, ¿verdad? Hay uno que es más barato y otro que cuesta en dólares, 70 dólares. La mujer lo convertía en guaraní, ¿verdad? Para quitarse otra vez eso que le puso por 500 mil y acostarse. ¿Por qué? Porque pico, no dormí por lo menos con eso y amanecés así, ¿verdad? Para que valga la pena tu... Y así tenemos conflicto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vos te vas a mirar en ese partido de fútbol? Hay unos cuantos tipos catingudos ahí que chutan, se van detrás de una pelota, pero le importa al otro. Pero ninguna de las cuestiones esas que estoy dando de esa manera trivial, pero que hacen de nuestra vida día a día, verdaderamente no son importantes. Uno puede alegrarse con su club, pero al día siguiente eso no te va a pagar las cuentas. No sé si jugaste a postalar, ¿verdad? Pero ¿cómo es el cristiano? ¿Vieron que todo eso... Ya abrí ese paréntesis y voy a tener que continuar un poquitito ahí. ¿Vieron esto cuando la gente no tiene fundamento bíblico? Decir un poco, fundamento bíblico. ¿Qué quiere decir? Toma sus decisiones conforme a la palabra de Dios en su vida. No tiene fundamento bíblico. Es atrapado por la vanidad, por la vanagloria, por las cosas que verdaderamente no te hacen crecer como persona. ¿A qué me refiero? Compran cada 5 mil, cada 10 mil, la quinela y todo eso, todos los días esperando que esa apuesta le cambie su vida. Y yo he visto uno literalmente, porque es una persona que es acá de nuestra sociedad, lo más probable es que siga viva y esté acá, no sé si estará escuchando. Mi intención, aparte ni me acuerdo su nombre, no es exponerlo, sino exponer un patrón de mentira. Ganó, no sé cuántos millones, compró una camioneta increíble, bebió, salió, le mató a una abuela y a una criatura esperando colectivo a la mañana, se estaban yendo no sé a dónde. Y perdió la camioneta, perdió todo su dinero en abogado, perdió su libertad. El proceso es madurar. La Biblia dice, amado, quiero que prosperes en todo, que tengas salud integral, no es solamente que no te resfries, salud mental, emocional, salud integral, como va madurando, como va prosperando tu alma. Hay que tener el proceso de que venga el dinero acá. Por eso algunos dicen, la gente deja la herencia pero no prepara al heredero. Y entonces cuando fallece la persona que trabajó por ese dinero y aquellos se quedaron y nunca se esforzaron, lo malgastan porque no saben cómo fue el proceso para que esos bienes estén ahí a disposición de ellos. Así también las mujeres tienen que atender que su belleza no sea solamente la externa porque estamos muy sobreestimulados con mucha falsedad, con mucho consumismo. Y ese es un mensaje que quiero que ustedes quiten de su corazón y dejen el mensaje de Dios, el valor que tenés vos para con Dios. ¿Y cómo sabés cuál es el valor que tenés vos para con Dios? Por la Biblia. Gente linda, este libro es único. Nunca hubo ni habrá, ya es imposible, que pueda existir otro libro con tanto respaldo histórico, con tanta exactitud, con tantas traducciones en idiomas y en copias. Sin contradicciones. Desde el Génesis al Apocalipsis hablando de una persona, Jesucristo y el plan de rescate de Dios por medio de su Hijo. Es imposible. Es imposible. Y es el libro más ofendido, donde más se levantan los detractores, donde más se le quiere desacreditar. El más vendido, no sé cómo, pero tal vez el menos leído. Nunca sale, no se pone como el bestseller en la Biblia porque ya no va a haber otro bestseller, ¿verdad? Y tanto, 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 tanta, tanta influencia tiene, inconscientemente, aún sobre el ser humano, en el sentido de su necesidad de Dios. Como alguien dijo una vez, hay un vacío en el ser humano que tiene la forma de Dios. Tanto, 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 que cuando venga el inico, aquel que se va a querer hacer pasar por Dios y va a reclamar la adoración que solamente le corresponde a Dios, la gente va a tratar de llenar ese espacio con esa persona por la necesidad que la Biblia revela a Botenés y es el beso de Dios para que sea saciado. Jesús dijo, vuestros padres comieron el maná que cayó del desierto. Eso era una figura de lo que iba a pasar conmigo, le estaba diciendo Jesús. Parafraseo ese contexto del capítulo 6 de Juan que hace rato había mencionado yo. Porque ellos comieron ese pan, igual murieron. Yo soy el pan de vida. Eso dijo el Señor. Y cuando somos saciados, todas esas cuestiones vanas que te pueden importar, ya no son importantes. Quiero que hoy pensemos en lo que importa y aporta para nuestras vidas. Esta es una conversación que se dio mucho tiempo ya atrás con los primeros cristianos. Específicamente lo tomé de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos que vivían en Corintios, capítulo 10, versículo 23, de la primera carta que lleva el nombre de esa ciudad a la cual iba dirigida, ¿verdad? Por los cristianos moradores de ahí. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera. Te es lícito irte a la cancha. Voy a parafrasearlo tomándolo con el ejemplo que había dado al inicio, ¿verdad? Te es lícito irte a la peluquería, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me beneficia. Conviene, dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Así tenés ahí en tu Biblia. Vuelve a decir, te es lícito. Como le dice Eclesiaste a los jóvenes. Joven, mira lo que está delante de ti. Tome placer tu corazón. Pero tené en cuenta algo. Dios te va a demandar de cómo vivís. ¿Por qué suceden las demandas? Porque se pasan los límites de la ley. Por eso hay demandas, ¿verdad? Si no hubiesen leyes, no hubiesen habido demandas. Las leyes rigen un estado de derecho. Acá dice, todo te es lícito. Pero no todo te hace crecer como persona. No todo te edifica. No vas a venir más espiritual después de un encuentro de fútbol. Aunque nosotros en todos los espacios donde nos movemos, a mí me gusta también irme a la cancha, ver, compartir así con mis amigos, así el entorno de la iglesia. No lo puedo hacer siempre, obviamente, porque nuestras actividades generalmente son más justamente los fines de semana, como pastor hablo, ¿verdad? Pero me gusta ir. Pero es que vos venís más espiritual. Venís hablando de esas cuestiones así, del partido, de esto. Y no es que hablamos de forma de pecado ni maldecimos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando cantan así canciones que maldicen, nosotros decimos la parte, tienen que orar, tienen que... Pues si no... Hijo de Dios, hijo... Mentira, no hacemos eso, pero disfrutamos, gritamos el gol. Y hablamos así de cómo fue el desarrollo del partido, pero eso no te hace más espiritual. Voy a decirlo como lo dijo Pablo. Atiendan, gente. La iglesia que estaba en Corinto es una iglesia que estaba muy, muy, muy golpeada por el paganismo. Y el paganismo, aunque nosotros no vamos a hacer una estatua ahora al sexo, aunque se hacen ya. No me puedo ir por esa rama. Tal vez en otro tiempo, ¿verdad? Se hacen monumentos a la degradación sexual. Aunque no vamos a hacer una estatua al dinero, aunque se hacen. Aunque no vamos a hacer una estatua a la violencia, aunque están por todos lados. Podemos tener un Dios falso en nuestro corazón si no diferenciamos entre lo que te puede importar y lo que verdaderamente importa. Te es lícito, pero te edifica como persona. Beneficia tu vida espiritual. De eso quiero que hablemos hoy. Para que no estemos dentro de un esquema religioso nada más. Porque lo más triste que te puede pasar es que parece que estás cerca, cerca, cerca. Pero tu corazón está lejos. Y vamos a mirar cómo puedes evaluarte si estás lejos o verdaderamente estás con el Señor. No estoy hablando de obras. Estoy hablando, decir conmigo, dependencia. Una dependencia absoluta, pero que actúa. Repito, una dependencia, pero que obra. No son las obras. Depende de Dios. Pero una dependencia, una fe genuina, está viva. Y lo que está vivo crece, actúa, obra. Pero no nos podemos presentar con nuestra obra. Mateo capítulo 7 lo dice de esta manera. En aquel día, cuando Dios va a juzgar lo que pasó en el corazón, van a presentarse delante del trono, dice el Señor. Gente que va a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos señales. Prodigios. Milagros. Y el Señor le va a decir, yo nunca los conocí a ustedes. Nunca fueron íntimos. Nunca sentiste el beso de mi palabra en tu corazón. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la obra mala de predicar, de oponerte a un mundo espiritual? Porque dice, echamos fuera demonios. ¿Cuáles son las obras malas que están descritas de él? No dice, en tu nombre fornicamos. En tu nombre robó. No, no dice nada de eso. El tema es que nunca dependieron de la cruz de Jesús. Se presentaron diciendo, hicimos. Lo que hoy vas a escuchar, te tiene que llevar a una dependencia profunda del Señor. Pero esa dependencia profunda del Señor se tiene que notar por tu estilo de vida. La fe sin obra es muerta. La fe se perfeccionó en el actuar porque te confirma, te afirma. Te hace sentir literalmente, y lo vamos a leer, literalmente te hace sentir la presencia de Dios dentro tuyo. Es glorioso. Le ruego al Señor que esté su fuego ardiendo ya en tu corazón a medida después que vayamos abriendo estos versículos bíblicos que vamos a compartir juntos. ¿Cuál es el camino a seguir para el beneficio y el crecimiento espiritual? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice muy claramente. Yo le pregunto a ustedes, ¿le aman a Jesús? ¿Alguien puede decir? Uno por lo menos. Ahí está. Camilo, acá estamos dos. Yo también le amo a Jesús. ¿Hay alguien más que le ama a Jesús? ¡Aleluya! Nos vamos a encontrar en el cielo. Mientras tanto hay un peregrinaje acá y tenemos que saber caminarlo. Si le amas a Jesús, guarda su palabra. Fácil de decir. Guarda su mandamiento. Eso es lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15. El camino a seguir es por medio de la palabra de Dios. Yo hace rato defendí la Biblia. Y tienen, por favor, abro este paréntesis y un llamado a tu corazón a que seas responsable con tu intelecto. Porque el mandamiento de Dios, el principal mandamiento de Dios es tenés que tener edificado tu intelecto. ¿Cómo? Oye, pueblo de Dios. Vas a amarlo al Señor tu Dios como único Dios verdadero con toda tu mente. Tus emociones, tus decisiones, tu corazón, tu alma. Y se tiene que notar. Lo vas a amar con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Si me amáis, el Señor dice, se tiene que notar. ¿Cuál es el versículo? Yo no leo la Biblia, pero, gente, la ley de Dios está escrita en tu corazón. Cuando vos recibís el amor del Señor, vuelvo a decir, hace rato cuando hacíamos la introducción antes de levantar la ofrenda, ¿no necesitas que te diga que te gusta que te roben? Vos decís así, che, hay mucha inseguridad en Asunción. Yo necesito que alguien me robe. Voy a dejar todo abierto y voy a poner un cartel. Desactivé la alarma, no está nadie. Tengo un plasma. Por favor, alguien puede pasar a llevar. Necesito hace rato ya que alguien robe este plasma. Nadie, de verdad. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo. Hay trabajo. Hay cuestiones que vos pusiste ahí que son valor dentro de tu casa. Por eso trancas, pones alarma y toda la historia. No hace falta que se te diga los diez mandamientos, Éxodo capítulo 20, pero escrito está porque cuando hay ley se puede demandar, no robarás. ¿El que me ama? ¿El que me ama? Hace a Dios. Repito, si vos no meditas en la palabra de Dios, si vos no dejás que el Espíritu Santo te bese, permítame continuar con esa comparación, con esa analogía, te enamore, te haga sentir que tienes planes contigo. Si vos no meditas, eso sucede cuando meditas en la palabra, va a haber cosas que van a competir en tu mente con la Biblia y posiblemente van a ganar porque hay mucha necedad en nuestra humanidad. Nadie quiere que le sean infiel, aunque hoy en día ya hay intercambio de pareja porque se corrompió y literalmente ya he predicado esto. Primero, la conciencia se endurece, se cauteriza y después totalmente muerta, ¿verdad? Totalmente. Es como dice como la mujer de mala vida. Dice, come, se limpia la boca y dice, nada malo he hecho. Así está la gente. La gente ya cambia de pareja. Tenemos así gente en la consejería, hermanos, que no van a creer las cosas que están practicando. Es mucha, mucha la corrupción. Pero medianamente, medianamente normal, uno, ¿verdad? No va a querer que su mujer se vaya con otro, ¿verdad? O que tu esposo se vaya con otra. ¿Verdad que no queremos? O a mí nomás lo que no me gusta que yo nomás quiero que se me sea fiel, ¿saben cuál es uno de los nombres de Dios? Dios celoso. ¿Saben cuál es uno de los atributos que enamoran de Dios? Que aunque vos seas infiel, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Ese Dios te abraza. No con un celoso, es un enfermizo que la gente mata y que toda esa corrupción de ese deseo natural establecido ahí por Dios se corrompa por el egoísmo del pecado y se sucedan esos homicidios. El celo de Dios es, yo soy el que te va a hacer el bien que necesitas, el verdadero bien. Ese es el celo de Dios. Y se despojó a sí mismo y vino en condición humana para abrazarte celosamente, para que vos no tengas nada que ver con el pecado. Pero vos tenés que meditar en la palabra. Y hay gente que puede estar dentro del esquema religioso y pueden saber la palabra y pueden predicar la palabra como yo lo estoy haciendo pero sus vidas no están enamoradas de Dios. Y ustedes saben para los que leen la Biblia en el libro de Apocalipsis dice, pero tengo contra ti capítulo 2 versículo 4 que has dejado tu primer amor. Y vean el contexto de cómo le aborda Dios a esa iglesia le dice, le desnudas a los falsos apóstoles, demostras que son mentirosos que predican mentiras. ¿Cómo se contrasta la mentira? Exponiendo la mentira delante de la evidencia de la verdad. O sea, gente que sabía exponer la verdad bíblica pero sus corazones estaban en el esquema de la religión pero sus corazones no estaban ansiosos del beso divino. Volvete a tu primer amor. O sea, que se te apague tu luz. Dice el contexto, lo estoy parafraseando, medítenlo en su casa por favor. Yo le robo al Espíritu Santo que esté tocando tu corazón hacia un llamado de que te enamores genuinamente de Dios. Es como, ya di varias veces este ejemplo, como un hombre que estuvo en la consejería y me decía en medio de la consejería que él le estaba amando, estaba sintiendo algo, quiere decir amando, aunque eso no es amor, eso no es amor, las emociones no pueden ser amor, el de Dios me refiero. Puede haber amor al dinero, amor a uno mismo, amor al mundo, amor al pecado, todos los que pecan aman la muerte, dice Proverbios 8, capítulo 36. El último versículo del Proverbios 8, aman, pero no es el amor. Y decía, yo le estoy amando a esta mujer, a mi amante, dice otra vez él, con la que está adulterando, con la que está siendo infiel a su esposa. Y pensamos juntos, dijimos, ¿vos viajás con ella? Sí. ¿La haces regalo? Sí. ¿Intimidad qué tal? Todo el tiempo que podamos. ¿Cómo es la conversación? No hemos decidido hablar solamente cosas que nos gustan. ¿Predispusiste a tener un buen diálogo? Donde el hombre pone su dinero, ahí está su corazón, pudiésemos poner un versículo y no sería tan herético, está muy cerca de la verdad. gastas tu dinero en ella. Cada vez que tenés viajes, la llevas. O sea, las cosas que te gustan hacer, la traes contigo. Tienes intimidad sexual con ella. Yo y todo que le voy a amar a una mujer, aplico conmilla al término amor, si es que me comporto así con ella. Atájate un poco tu impulso y ya deja de acostarte con esta mujer que te es pecado. Deja que te venga el ciclo hormonal propio del hombre que cada 40, bueno, cuando sos joven 24 horas o todos los días cuando nos casamos pensamos que íbamos a tener sexo todos los días. ¿Alguien pensó así? Los hombres, oye, a mí nomás me pasa eso. Pensamos que íbamos a tener y así o no, es así. Después nos dimos cuenta que duele la cabeza, ustedes saben todo lo que pasa y toda esa historia. Pero viene un ciclo, o sea, estás como varón predispuesto, aguántate, gasta tu dinero, predisponete a tener conversaciones que favorezcan. O sea, regalale a ella la lencería, salina un poco de paseo con ella y después cuando llegan a la casa y vos estás con ganas, le vas a amar otra vez. Vuelve a tu primer amor. ¿Qué te trajo hoy acá? ¿Cómo te tocó el Señor tu corazón? Volvete a eso. No son los rituales, claro que hay que congregarse y lo vamos a hablar, pero ¿cómo es tu vida con Él? Verdaderamente cuando lees la Biblia te habla vos, tal vez, la hermana fulana, acá está, este versículo le voy a mostrar o es para tu corazón, para enamorarte, para generar una confianza, para que cuando vengas en un culto, en un servicio, le cantes a Él, al que tiene tu corazón. Tenemos que meditar la palabra, tenemos que, voy a decirlo de esta manera, amar a Dios. vos no te podés enamorar de alguien que no conoces, o si no es algo así, tipo eso que se enamoran. Ahora, las jovencitas están todavía enamoradas de BTAs. ¿Qué pucha? Yo no sé qué les ven. La otra vez se enojaron conmigo porque hablé así, no quise sonar despectivo, me hizo meditar así, ya, pero no sé, antes eran así todos rudos, ahora son todos finitos, maquilladitos, ya no sé más qué es lo que pasa. Estoy en otro planeta, discúlpenme, fui criado de otra manera, fui criado de otra manera, eso no, era umbría, y están todas enamoradas, pero entre paréntesis, más allá de esa, de esa crítica que hice, que no quiero ser ofensivo, en serio, más allá de esa crítica, lo que quiero decir, no le conocen yo, pero, ¡ay! llora, va a pagar lo que sea para estar en su concierto. Mucha gente está así con Dios, porque no se toma cinco minutos, y estoy siendo irreverente, pero estoy haciendo un llamado, no se toma cinco minutos para leer la Biblia, no se toma diez minutos de su día para leer la Biblia, y se quiere enamorar, imposible, imposible, por eso la gente genera mucha dependencia de las personas que están paradas en los púlpitos, porque les pone la palabra y si vos no tenés tu tiempo devocional, los que estamos acá podemos mambear y comienzan las manipulaciones, desastre se arma, esa es toda otra historia que no vale la pena ahora abordar, pero vos necesitas enamorarte de Dios, porque si Dios está, si vos estás de la mano de Él, si Él está verdaderamente manifestándose, decir conmigo, manifestándose sobre tu vida, no vas a poder ser engañado mucho tiempo, puede ser un momento, pero no mucho tiempo, necesitamos amar a Dios, necesitamos amar su palabra, por medio de la palabra nos encontramos con Él, otro punto, santidad, necesitamos entender el privilegio de ser solo de Él, cuando estamos, vuelvo al ejemplo trivial este, porque están la gente muy apasionada, porque me refiero más a los olimpistas, porque están así avanzando y ojalá, yo como serista hubiese querido también que mi club esté en esta instancia, pero no, tengo el fin del mundo, gente, demasiado se nota la carnalidad, demasiado se nota la superficial y superficial es la gente, su vida espiritual demasiado sale, cuando vos golpeas la botella, y cueste que esto es algo totalmente trivial, pero cuando vos golpeas la botella, sale su contenido al romperse y salen de los dos extremos, porque los otros hacen jactancia de sus logros y los seristas sí que ya se pichan y después sí que ya se ofenden, no tiene sentido, no tiene sentido, no me digan que están meditando en el cielo porque están mintiendo, no están meditando en el cielo y no estoy demonizando eso, ya hice una introducción y no me voy a ir por esa rama, necesitamos hermanos tener una vida de santidad, necesitamos tener más oración, hablar con Dios, contarle, imagínense, Dios iba a traer juicio sobre Sodoma, voy a abrir otra paréntesis, no sé si ya puede terminar mi predica, se está sodomizando gente, en Brasil ya se están legislando que estos mensajes cuando yo digo la homosexualidad está mal contra natura, sociológicamente, le pone en todo lugar a los hombres y en todo lugar a la mujer termina la raza humana, termina, o pata, es como a la onda biológicamente, está mal, sanitariamente, está mal, trae enfermedad, espiritualmente está mal, y quién van a ser los afectados con estas leyes que se están promulgando en Brasil, la gente sin Dios no van a hablar, porque para ellos no es relevante seguir sintiendo el beso de la palabra de Dios, se van a acomodar nomás, el status quo, porque, porque no tienen la capacidad de presentar batalla, pero vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué quiere decir la sal? Antes no había heladera, la sal que hacía, se le ponía la carne que se estaba tipo como un conservante y imposibilitaba que se corrompa, que se pudra, nosotros somos lo que detenemos, el Espíritu Santo, la gloria es para Él, pero me refiero a la iglesia, lo que detenemos la corrupción, ¿a quién se le va a enviar el preso? a los cristianos. ¿Estás preparado para predicar si no amás la palabra? Necesitamos tener una vida de oración, Jesús lo dijo de esta manera en Juan 14, 15, si me amáis vas a obedecer mis mandamientos, ¿verdad? 14, 15 que ya leí, necesitamos tener una vida que se sujeta a la palabra, necesitamos, y vuelvo a hacer énfasis, tener coherencia, de vida con lo que decimos creer, porque si no estamos medio locos, Galatas capítulo 6 dice, no te engañas, o sea, vos sabés y no tenés que mentir, mentir, a vos no te pasa, a mí me pasa, yo tengo lucha, porque parece que vas a zafar si no decís, no te digo una mentira, no toda la verdad, es un carácter que se va formando de decir, como dice, este es el hombre que va a estar en el pueblo de Dios, dice en Israel, haciendo comparación con ese pasaje del capítulo 15 del salmo que abrió Ben-Urión, cuando dijeron, ¿quién es lo que van a ser israelitas? porque estaban volviendo como Dios había prometido después de la segunda guerra mundial, y entre eso decía, lo que aún, aún, aunque le va a perjudicar lo que han jurado, no cambia. al final yo voy a decir, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? no vayan a hacer porque se te enamoró, te está tocando el Espíritu Santo, la palabra de Dios es lo que estoy leyendo, no es el antojo de este hombre, no es lo que se le antoja a esta religión, la Biblia dice en Galatas capítulo 1 versículo 9, literalmente, si alguien te da una esperanza de vida eterna, separado de Cristo, de las buenas nuevas, de salvación, que en la cruz del Calvario él consumó cuando pagó tu culpa y tu pecado, alguien te dice te vas a poder presentar de Dios justificado de una manera distinta, la Biblia dice es maldito, aunque sea un ángel, aunque sea el hombre que sea, porque Pablo dijo aunque yo venga a dar un evangelio distinto, decía el apóstol Pablo, dirigiendo esa carta a los cristianos que estaban en Galacia, por eso a los gálatas, y por qué le dirigía esa expresión a ellos, por qué, porque llegaron los judaizantes, qué quieren decir, el pueblo hebreo que decía creer en Jesús pero le quería hacer cumplir todas las obras de la ley y otra vez le decía ¿cómo pico usted? empezaron en el espíritu de la salvación, en Cristo es como si fuese que cumpliste toda la ley, algo que es imposible, se consumó en la cruz del Calvario, como el ángel que le decía a María ¿acaso hay algo imposible para Dios? En Cristo vos estás limpio, pero pidió cosas básicas para no entrar en todos esos rituales que hablan de nuestra santidad que es la predicación por excelencia de Satanás hoy que ya perdimos el concepto o el criterio o sentido común mínimo y habló la iglesia porque al mundo no le iba a pedir no pidas higos al abrojo no ha querido encontrar una manzana en una planta de naranja eso quiere decir al mundo no a la iglesia no tenemos decoro al vestirnos no tenemos decoro queremos mostrar discúlpeme hermana queremos cuál pico es la necesidad que se vea el ombligo cuál es la necesidad es mundo no hay ninguna necesidad que vea tu ombligo tu marido que se deleite tu marido en santidad pero principalmente que tu corazón sienta el deleite de Dios cuando te sentís observada por el Espíritu Santo y así también los hombres todos en su aloide ya estamos bombardeados y nosotros si no tenemos una vida genuina si no verdaderamente no amamos el vivir coherentemente con lo que se nos reveló vamos a ser arrastrados por el engaño y saben que vamos a torcer versículos el apóstol Pedro dice los que hacen eso lo hacen para su propio perjuicio pero yo he hablado con gente con jóvenes especialmente que están tan cargados de pasiones hay tanta pornografía literalmente no pueden controlar su cuerpo dan lástima y saben que dice porque están en un contexto así evangélico le dicen a su novia pero nosotros no pecamos le dice descontextualizando la primera carta de Juan en el nombre de Jesús que eso no sea ninguna herramienta para nadie ya no se más si reír o llorar nosotros no pecamos le dice nuestra carne nosotros pecamos pero nosotros en nuestro ser interior no pecamos y ahí nomás descontextualizando y mal interpretando un versículo como quien dice un versículo fuera de contexto se convierte en un pretexto ahí nomás dice el que practica el pecado es del diablo porque la semilla de Dios el sembrador salió a sembrar que es lo que se siembra la palabra la palabra el espíritu Jesús dijo la palabra que les he hablado es espíritu no es letra nomás el espíritu esa letra permanece en él y no puede pecar no dice no puede ser tentado no dice que nunca va a caer porque dice en esa misma carta la primera carta del apóstol Juan ahí para frase de capítulo 3 el capítulo 2 dice cuando arranca hijitos estas cosas están escritas para que no pequéis pero si alguno hubiere pecado que quiere decir tropiezo que se pueden suceder ojalá que no porque duelen avergüenzan pero si alguno hubiere pecado abogado tenéis delante del padre a quien a Jesucristo y me encanta como lo dice el apóstol Juan a Jesucristo el justo el único justo tenemos que anhelar su justicia actuando a través nuestro es lo único que tenemos que el mundo no tiene no vaya a querer tener más plata que el mundo imposible no vaya a querer ser más facha que el mundo imposible tranquilo una gente somos de él vos estás vestido estás vestida de santidad tenemos y pasó una línea más hermosa gloriosa poderosa decía acá esta es la línea esta es la línea de mi crecimiento aquí vos te evalúas servicio tenemos que buscar ser un ejemplo de eso que Dios nos habló que corrigió nuestra vida ser un ejemplo para los otros en predicación y en acción en estilo de vida capítulo 21 de Juan también dice en el versículo 15 el que me ama perdón está terminando el evangelio de Juan y el Señor resucitado se le aparece al apóstol Pedro le dice al apóstol Pedro Pedro me amas y que él le pide apacienta pastorea cuida mis ovejas si vos le amas al Señor este es el camino a seguir te tenés que preocupar de tu prójimo de las ovejas del Señor servir a la palabra de Dios a Jesús es dar tu tiempo a los demás cuesta claro que sí pero quién quiere algo que no cueste leamos rápido Juan capítulo 14 que habíamos arrancado con ese versículo del versículo 15 que dice si me amáis que dice Juan 14 15 como se nota que le amamos al Señor guardamos sus mandamientos verdad versículo 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador está con mayúscula a quién se refiere al Espíritu Santo para que esté con vosotros cuánto tiempo está siempre contigo vamos a ver qué nivel de relación es esta Dios decir conmigo Dios está siempre conmigo eso es lo que dice vamos a ver en este contexto lo que acontece en un momento dado en la vida de todo creyente de la persona que ha creído en el nombre de Jesús versículo 17 el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce puede pensar que son como los BTA o como Luis Miguel o como un artista llamarlo así superficialmente pero no le conoce continúa diciendo pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros ese es cuando sentís el llamado y estará en vosotros ¿por qué dice estará? porque aquí todavía Jesús no había sido sacrificado Él cuando resucita en el versículo 20 perdón en el capítulo 20 versículo 22 del mismo evangelio de Juan quédate ahí en el capítulo 14 pero si querés anotarlo podés hacerlo o podés buscar también después ese pasaje en concordancia Él se aparece ellos estaban encerrados temerosos por lo que habían hecho con el Maestro se les aparece resucitado y sopla sobre ellos y le dice reciban el Espíritu Santo después de que Jesús es sacrificado Él es el cordero sin mancha como la figura en el Antiguo Testamento donde la persona venía y ponía su mano sobre aquel animal inocente y la persona que ponía su mano sobre el animal el símbolo era el pecado de esa persona se transfería a ese animal inocente no tenía que tener ningún defecto ninguna mancha nada tenía que ser un animal que era evaluado por los sacerdotes perfecto y puesto en el lugar del sacrificio se derramaba su sangre había un sacerdote que se sacrificaba y el que presentaba la ofrenda su culpa iba sobre la sangre inocente del cordero eso pasó con Jesús esa sangre agarraba al sacerdote y llevaba en el lugar santísimo donde solamente el sacerdote podía entrar nadie más el sumo sacerdote me corrijo solamente él podía entrar y derramaba la sangre sobre el propiciatorio que era la tapa que estaba donde estaba el arca de la alianza donde estaba el maná que se conservaba la vara de Aarón que representa el sacerdocio y las tablas de la ley que literalmente representan a Dios y ahí los ofrecía y si el sumo sacerdote salía con vida quiere decir el sacrificio fue aceptado Jesús murió y él llevó su sangre delante del Padre y se les aparece con vida y sopla sobre sus discípulos y el Espíritu Santo que mora en la palabra hoy sigue siendo el soplo el beso de Dios y viene literalmente Dios a morar a vivir es revelación es verdad lo sabes por tu estilo de vida es verdad tenemos naturaleza divina eso es lo que dice la palabra se tiene que notar lo continuamos leyendo estará en vosotros que eso aconteció después versículo 18 no os dejaré huérfanos por eso parece que me moví mucho con el micrófono pido perdón la otra vez me pasó lo mismo no os dejaré huérfanos saben que está queriendo decir ahí cuando ustedes le van a hablar al Padre perdón al Eterno Dios le van a decir Padre no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco de tiempo lo voy a leer para no saltearme dice versículo 19 todavía un poco de tiempo y el mundo no me verá más que quiere decir que él iba a ser ascendido iba a ser glorificado pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis sello de eternidad en aquel día vosotros conoceréis se refiere al día de juicio que yo estoy en mi Padre pero también se refiere en los días de nuestra prueba acá hay tiempos de prueba pero principalmente al día de juicio van a entender que verdaderamente yo estoy en el Padre y que vosotros estáis en mí y que yo dice Jesús estoy en vosotros ¿quién está en vos? ¿qué es Jesús? él dijo yo soy la la mentira no puede ganar no puede haber dos señores en una misma casa versículo 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me ¿qué va a pasar? ¿están ahí en el versículo 21? vas a tener experiencia con él no vas a necesitar que alguien te diga lo que vivió cuando leyó la Biblia vos vas a tener tu experiencia de convicción de pecado pero también de convicción de perdón de la justicia de Dios en Jesús y de convicción de victoria de entender que el príncipe de este siglo ya fue juzgado me manifestaré a él entonces pregunta Judas ¿no? el Iscariote ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús responde atiendan cuando vos haces una pregunta ¿verdad que Jesús quiere que te responda ¿sí o no? lee la Biblia Jesús le responde y les dice el que me ama ¿qué pasa? mis palabras guardará ¿y mi Padre? te vas a sentir amado la pregunta es ¿te sentís amada? nadie me quiere leen a la Biblia y deja ya de que el contexto de tu situación dictamine tu estado de ánimo vamos a leer que Él da la paz no como el mundo dice Jesús dice el que guarda mis palabras el que me ama mi palabra guarda y mi Padre la amará verdadera sensación de amor y vendremos a Él y haremos morada con Él verdadera sensación de poder ¿confías en la palabra? necesitas practicarla el que guarda mis palabras va a sentir que verdaderamente yo estoy y vas a ver cosas que son imposibles en otro contexto sin la Biblia que puedas vivir lo es muy amplio pero es una invitación que te hago en el nombre de Jesús a que intentes verdaderamente ser genuino cristiano versículo 24 el que no me ama no guarda mis palabras no hace falta ser teólogo verdad y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas yo no entiendo la Biblia leen nomás invocar el nombre de Jesús y el Espíritu Santo que por la fe de su nombre está en vos te va a ir revelando y os recordará todo lo que yo os he dicho la paz os dejo mi paz os doy yo no os doy os no la doy digo como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo cuando estamos con el Señor cuando estamos en el camino verdaderamente con Cristo nosotros tenemos constancia no estamos turbados hay orden tenemos lucidez parece que entiendo y después no estoy confundido no 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 Dios no es un Dios de confusión Dios es un Dios de orden lucidez constante lo que pasa es que cuando me conviene aquí aplico la Biblia cuando no me conviene aquí ya no aplico la Biblia ahí hermano va a haber confusión y todo tipo de obra de la carne como dice Santiago también dice que los que estamos en Cristo vamos a tener valentía por eso dice yo no le doy la paz que el mundo da que tiene que estar todo bien para que nos sintamos seguros no él da una paz que sobrepasa entendimiento que afecta la vida de los escogidos haciéndolos valientes en situaciones de peligro por eso dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo el que supuestamente es cristiano y no tiene pensamientos de amor hacia Dios constantemente en su mente en su corazón es como aquellos que siempre están aprendiendo saben a qué me refiero necesito consejería necesito consejería necesito consejería y le quiero usar a la iglesia como un psicólogo como a un terapista esto no es psicología el consejero viene y te dice acá dice la Biblia está mal y acá dice la Biblia se pagó tu mal acá dice la Biblia que él tiene planes de que vos no estés atrapado en el mal y acá dice cómo vas a estar libre del mal creyendo en la sangre de Jesús y tomando decisiones conforme a lo que Dios dice es bueno te pones la lente de Dios ¿qué quiere decir eso? llamas a lo malo malo y a lo bueno bueno esta gente que parece que nunca termina de aprender que discúlpenme porque no quiero que suene como una como una queja que siempre están pidiendo consejería esta gente no se congrega disciplinadamente no participa de las escuelas bíblicas no viene a los tiempos de oración congregacional el tiempo de oración congregacional es muchísimo menos de lo que estamos acá los miércoles hay menos gente obviamente que los fines de semana pero es muchísimo menos no sé cómo está tu vida de oración cada uno evalúese cómo está caminando vos viniste a la iglesia para recibir una palabra de Dios no sabe lo que es ayunar hay gente que está años en la iglesia cómo hay que ayunar la plica no hay que comer nada y leer la biblia si no me ayuda le digo alguna vez ella me da rabia porque dejan de comer hacen huelga de hambre y ven novelas y eso fútbol y eso tenemos que ser responsables que es responsabilidad decir a tu lado vos sos responsable de la difusión del evangelio pero si vos crees que le estás vendiendo la era a un esquimal en el polo norte no vas a hablar del evangelio pero si verdaderamente liberó tu vida de un estilo de vida de pecado lo vas a gritar a los cuatro vientos pase lo que pase por tanto id y a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles sean responsables no quiten la nalga la jeringa gente no vas a crecer que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos Dios nos asignó la responsabilidad de llevar el mensaje de la salvación a aquellos que no conocen a Cristo ¿lo crees? ¿lo crees? habla entonces la iglesia resultaría muy beneficiada en crecimiento y en unidad cuando camina en el propósito de alcanzar a los perdidos yo te digo hoy acá miércoles estamos acá delante de Dios vas a intentar traer puede ser que venga o no venga porque no es de todos la fe tampoco sos el Espíritu Santo pero vas a intentar traer una persona un amigo alguien que vos conoces el próximo miércoles o el próximo domingo o el sábado o el viernes en las actividades que tenemos congregacionalmente vos sabés si querés crecer o no el amor de Dios debe impulsarnos a compartir el evangelio con los demás es como cuando voy a ponerlo así de una manera muy sencilla es como cuando anduviste anduviste detrás de esa chica y después te dice que sí y tenés tu amigo y te vas y compartís con él quien lo que te besó quien lo que confrontó tu pecado el Espíritu Santo el Dios eterno el Dios vivo o un sistema religioso habla es fundamental el testimonio de vida que vos demostrás para alcanzar a nuevos creyentes el apóstol Pedro lo dice de esta manera primera carta de Pedro 3.15 sino santificada Dios el Señor en vuestro corazón está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare os demande digo la razón una explicación de la esperanza que hay en vosotros nuestro testimonio personal puede y deberíamos intentar que impacte a aquellos que están buscando de Dios cuando vos tenés un estilo de vida que es consagrado a Dios no digo un puritano actuado un disfrute vuelvo a decir vos tenés que disfrutar del ser de él y cuando se ríen de los chistes morbosos y eso y hacen jactancia de su desenfreno sexual vos te mantenés equilibrado y cuando vos le decís no es que voy a enviar al infierno porque vos no sos Dios vos le hablas del beneficio tal vez se me fue el tiempo pero escúchenme por favor gente les pido que estén concentrados porque estoy hablándoles de parte del Señor vos le hablas del beneficio como vos le hablas del beneficio vos no sabes la delicia que es llegar a la casa y poder abrazar a tu mujer y mirarla a la cara y no fingir wow para el que tiene oídos para oír ya le va a llamar la atención porque la gente que está en promiscuidad no sabe lo que es eso pero lo vivimos lo vivimos o no debemos animarnos unos a otros como lo estoy haciendo ahora a compartir nuestro testimonio de vida si vos estás en Cristo algo te perdonó Cristo no sé demasiado lindo ya naciste y era y ella fue pero algo no sé tu vanidad algo te tuvo que haber perdonado ¿de qué es lo que te arrepentiste? le preguntaban una vez a una chica y yo me arrepentí de que soy demasiado perfeccionista y choco con la gente no es un arrepentimiento de eso ¿cuál es el pecado? que el Espíritu Santo el que vivificó el cuerpo de nuestro Salvador al tercer día dejando la única tumba vacía en la historia de la humanidad que partió en un antes y un después todo el género humano ¿crean o no crean? ¿cómo impactó ese Espíritu en tu corazón? ¿de qué te rescató? ¿lo estás pensando? háblalo te puedo asegurar que va a haber una persona al lado tuyo el próximo miércoles en este lugar ¿cómo fuimos impactados por Cristo? en todos los aspectos de nuestras vidas en todos los rincones de nuestro corazón no es aquí nomás ahora soy honesto en el trabajo pero en la parte de serle fiel a mi esposa me cuesta todavía no en todos los rincones de nuestras vidas esas son las predicas ungidas que el mundo no sabe pero quiere oír no sabe que tiene necesidad de eso porque tienen un vacío y ese vacío va a ser llenado con el Espíritu Santo que mora en vos contándole lo que Él el Consolador el Maestro que nos lleva a toda verdad y nos hace recordar lo que tenemos que decir llega al corazón de ellos por medio de lo que hizo en tu vida voy terminando si pueden pasarlo de la alabanza por favor una vida de servicio o sea una vida que está consagrada a Dios dentro de la comunidad de fe nos permite crecer espiritualmente como ayudando a que otros crezcan también cuando yo llegaba a la iglesia y y confesaba mis pecados en las consejerías y me iban enseñando la palabra al pastor Emilio la pastora Lilian yo no me imaginé todo lo que se estaba viniendo porque yo estaba concentrado en mí nada más todavía y está bien es una etapa es como el bebé cuando siente hambre y llora está sucio está irritado y llora y le tienen que dar la leche y le tienen que limpiar la cola pero después no se queda el ser humano bebé toda la vida crece toma conciencia hay responsabilidades y comienzan tus líderes a empujarte a responder a esas responsabilidades recuerdo la primera vez que estuve delante de un novio de una novia que entraba me temblaba toda la pierna yo traía a mi memoria así las ceremonias dentro de la iglesia católica a mí me encantaba mi iglesia católica así lleno de imagen enorme así y el sacerdote así con su sotana era reverente así no entendía muchas cosas nadie se me tropiece por lo que digo pero me encantaba yo recordaba eso cuando invocaba el nombre del Señor decía Jesús y decía en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y decía ya dejan de ser dos para ser una sola carne y yo me acordaba así y yo estaba ahí parado voy a invocar el nombre y veía la emoción del novio y la novia que venía y se llenaba también de lágrimas sus ojos y al tipo le temblaba todo pucherito así y era voy a invocar el nombre del Señor y van a dejar de ser dos y van a pasar a ser una sola carne ¿quién soy yo? ¿cómo voy a invocar el nombre del Señor este misterio? un pacto que no puede romperse que concluye cuando uno de los cónyuges parte a la vida eterna es hasta la muerte y me temblaba la pierna todo comenzó con alguien que me contaba de que Jesús le había librado de las drogas de un hombre que le decía che todo eso puchero todo el mismo día no saber lo delicioso que se hizo mi puchero cuando entendí que el verdadero hombre es marido de una sola mujer así gente sencillo sencillo hoy me dicen pastor invoco el nombre del todopoderoso ¿saben para qué? para que ustedes no tengan excusa se cumple en mí y en todo lo que hemos creído en Jesús lo que dice la primera carta de los corintios capítulo 1 versículo 27 lo vil lo necio lo débil lo que no es es como que Dios se fue este está roto este está sucio este está acabado este nadie le va a querer así me agarró así me agarró y ustedes están calladitos ahí mirando como hablo porque no estoy hablando de mí estoy hablando de tu salvador del único y suficiente salvador porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos solo es el nombre de Jesús a quien amamos y se tiene que notar de Jesús y se trata y